La cadena se rompió 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 Para el centro En otro taxi Voy a vacilarme Maneje con un pulgado Equifando siempre los huecos Miren las curvas, miren las curvas ¡Vaya! Mototaxi, para el campo Mototaxi, voy de paseo Mototaxi, con mi familia Mototaxi, a ver el fútbol ¡Escucha! ¡Ya! Francisco Javier Aarón, y sube la mototaxi ¡Vaya! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vaya! ¡Percal! ¿Te acuerdas vos del percal? Tenías 15 abriles La juventud se va, se va y no regresa más ¡Percal! 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 ¿Te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles Anhelos de luchar Y amar, de ir al centro Triunfar Y olvidas el percal 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 Camino del percal Te fuiste de tu casa Tal vez nos enteramos mal Solo sé que al final Olvidaste el percal La juventud se fue La juventud se fue Tu casa ya no está Y en el ayer tirado Se han quedado acobardados Tu percal y mi pasado La juventud se fue La juventud se fue Yo ya no espero más Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido Y el vestido de percal Llorar ¿Por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar? A sufrir, a esperar Y también a callar Percal Son cosas del percal Saber que estás sufriendo Saber que sufrirás más Y sabes que al final No olvidaste el percal La juventud se fue Tu casa ya no está Y en el ayer tirado Se han quedado acobardados Tu percal y mi pasado La juventud se fue La juventud se fue Yo ya no espero más Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido Y el vestido de percal Te acuerda del percal Percal Te acuerda del percal Escucha Talara ¿Dónde está Don José? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya no lo veo Ya no escucho El ritmo alegre de sus canciones El pueblo triste Bien lo recuerda Los musicales están callados ¿Dónde está? Ya no lo veo Ya no escucho Ya no escucho El ritmo alegre de sus canciones El pueblo triste Bien lo recuerda Los musicales están callados ¿Dónde está Don José? ¿Dónde está? ¿Dónde está don José? ¿Dónde está? Fue un lindo negro, bigote gato Muy guapachoso y bien querido El negro tiza, bien lo llamaban Mucha alegría, él desbordaba Fue un lindo negro, bigote gato Muy guapachoso y bien querido El negro tiza, bien lo llamaban Mucha alegría, él desbordaba Don José y su ritmo y con nuestra Se nos fue para siempre don José Don José y su ritmo y con nuestra Se nos fue para siempre don José Maestro Hela Don José y su ritmo y con nuestra Se nos fue para siempre don José Don José y su ritmo y con nuestra Se nos fue para siempre don José Don José y su ritmo y con nuestra Se nos fue para siempre y con nuestra Se nos fue para siempre don José Don José y su ritmo y con nuestra Se nos fue para siempre don José Don José y su ritmo y con nuestra Se nos fue para siempre don José Don José y su ritmo y con nuestra Se nos fue para siempre don José Don José y su ritmo y con nuestra Se nos fue para siempre don José Don José y su ritmo y con nuestra Se nos fue para siempre don José Don José y su ritmo y con nuestra Se nos fue para siempre don José Don José y su ritmo y con nuestra Don José y su ritmo y con nuestra Se nos fue para siempre don José Don José y su ritmo y con nuestra Se nos fue para siempre don José Te nos fue para siempre don José Nuestro amigo Van pasando los años Y aquel árbol amigo, es el mudo testigo, de los enamorados, todos dejan grabados, sus nombres en su tallo, pasan, pasan los años, todos envejecemos, igual que nuestro amigo. Hermano latino, con mucha atención, te traigo un mensaje, en esta canción, me nace del alma, esta inspiración, cantala conmigo, ay de corazón. El mundo es libre, vamos a correr, por los semejantes, hay mucho que hacer. La vida está llena, de llanto y dolor, con esta descarga de salsa, a la solución. ¡Adelante latino! Hermano latino, vamos a trabajar, hermano latino, vamos a gozar. Una sola idea, un solo corazón, ay pues nos asiste compay, toda la razón tuve. Hermano latino, vamos a trabajar, hermano latino, vamos a gozar. En el mundo hay, hay lugar para todos, con tu buena intención, amigo, tendrá la solución. Latinoamericano. ¡Vaya! Hermano latino, oye, güey gordinola. ¡Sí, señor! ¡Los hermanos latinoamericanos! ¡Vaya! ¡Dicen! ¡Y ahora vengo yo con el Baile del Cangrejo! ¡Aquí está mi nuevo ritmo! ¡El único! ¡Gózalo! ¡Sí, señor! ¡Soy el Baile del Cangrejo! ¡Y qué Cangrejo! ¡Calla! ¡No, no, no! ¡No! El baile del Cangrejo El baile del Cangrejo Yo traigo para gozar ¡El baile del Cangrejo! El baile del Cangrejo El baile del Cangrejo Yo traigo para gozar El baile que yo traigo es bien pa' la salud, remedio pa' los males, acaban los pesares Pa' las chicas y chicos, pa' los niños también, pa' todos los viejitos, terapia musical El baile del cangrejo, el baile del cangrejo, el baile del cangrejo yo traigo pa' gozar El baile del cangrejo, el baile del cangrejo, el baile del cangrejo yo traigo pa' gozar Levantando los brazos, cual tenazas cangrejo, te mueves lentamente y también rapidito Echao siempre pa' atrás y te vas de costado, hacia el lado derecho, también pa' la izquierda ¿Y cómo baila el cangrejito? ¿Qué dice? ¡El, el, 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 el! El baile del cangrejo Yo traigo pa' gozar El baile del cangrejo El baile del cangrejo El baile del cangrejo Yo traigo pa' gozar El baile que yo traigo Es bien pa' la salud Remedio pa' los males Acaba los pesares Pa' las chicas y chicos Pa' los niños también Pa' todos los viejitos Terapia musical El baile del cangrejo El baile del cangrejo El baile del cangrejo Yo traigo pa' gozar El baile del cangrejo El baile del cangrejo El baile del cangrejo Yo traigo pa' gozar Levantando los brazos Falten asas cangrejo Te mueves lentamente Y también rapidito Echan siempre pa' atrás Y te vas de costado Hacia el lado derecho También pa' la izquierda El baile del cangrejo El baile del cangrejo El baile del cangrejo Yo traigo pa' gozar El baile del cangrejo El baile del cangrejo El baile del cangrejo Yo traigo pa' gozar Y baila rapidito, rapidito, y baila rapidito, rapidito, pa' gozar Y baila miletito, miletito, y baila miletito, miletito, y baila miletito, miletito pa' gozar ¡Vaya! ¡Azúcar! No importa que te ausentes de mí Sin darme ni siquiera un adiós Sin comprender que dejas aquí A un corazón muriendo de amor Bien sabes que te quiero yo a ti Con esa loca y cienja pasión Por doquiera que vayas Seguiré ansioso tus mudas ruedas Nunca jamás Nunca jamás Deposite a tus plantas Todo su afecto Toda su vida Toda su vida Así soy yo Vivo para adorarte Vivo para adorarte Mujer querida Alma de la alma Alma de mi alma En cambio tú Con suma indiferencia De mí te alejas De mí te alejas Cuando más te amo ¡Azúcar! 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 A un pobre ser Que siempre supo amarte Ven pues ingrata Con sólo tu presencia ¡Gracias!